Año 33 del mes de noviembre Agustín bajaba, bajaba y subía a ver a su chiata que tanto quería Agustín bajaba, bajaba y subía a ver a su chiata que tanto quería Y en abracado el pelado subía y bajaba, ¡qué bárbaro! Bonito caballo que Jaime montaba, como era entendido, a señas le hablaba Bonito caballo que Jaime montaba, como era entendido, a señas le hablaba Bonito César Bonito Saltillo, no puedo negar, murió Agustín Jaime porque supo amar Bonito Saltillo, no puedo negar, murió Agustín Jaime porque supo amar Un amigo de él con mala intención le dio una estocada en el corazón Un amigo de él con mala intención le dio una estocada en el corazón Fue en una cantina donde lo mataron, a los siete pasos ahí lo dejaron Fue en una cantina donde lo mataron Y a los siete pasos ahí lo dejaron Fue en una cantina donde lo mataron, a los siete pasos ahí lo dejaron Palomita Blanca Palomita Blanca, Piquito Dorado, murió Agustín Jaime por enamorado Palomita Blanca, Piquito Dorado, murió Agustín Jaime por enamorado De las cosas que no lo mataron